Una charla que tiene un especial interés, todas, pero siempre nos planteamos cómo transmitir valores cristianos transversalmente a nuestros alumnos, porque no se trata simplemente de tener muy buenos profesores de religión, sino que hay que tener incorporados esos fundamentos de nuestra fe para saber transmitirlos a nuestros alumnos. Y de ayer nos dio mucho gusto escuchar lo que nos decía Alfonso sobre la educación personalizada, que quizá decimos que hay educación personalizada porque tenemos muy buenos tutores, muy buenos presentores, pero sería una pena que se quedara ahí. La pensión personalizada es todo. Es algo que es un estilo del colegio, que lo notan los administrativos, notan la gente de servicio, entre nosotros, profesores, los padres de familia, que es un estilo, no digo que nos haga exclusivos, pero sí viene de un origen común, que es ese espíritu que nos ha inculcado San José María. Entonces, mejoraremos todo lo que se trata de preceptoría, pero qué pena si nos quedáramos allí. Bien, hoy día Alfonso, pues con pena, da su última charla, su última disertación sobre esta enseñanza a la religión transversal. Tendremos el privilegio, por decirlo de alguna manera, de que estas charlas, estas conferencias están grabadas. Además, Alfonso las pasará en su YouTube, en su canal, pero nosotros los profesores y directivos las tendremos grabadas y a lo largo del año iríamos pasando, revisando y conversando. Este punto, este otro, paramos, volvemos. Y así no es una lluvia y verano, simplemente la capacitación lógica que tenemos antes de empezar las clases, sino algo que nos va a servir para ir mejorando, como lo que somos, un ente dinámico que estamos aprendiendo permanentemente. Bueno, Alfonso, buenas tardes para ti y te cedemos la palabra. Muy bien, pues muy buenas tardes para mí, efectivamente. Buenos días para vosotros. Voy a compartir pantalla, a ver si lo consigo a la primera, que esto es una de las cosas que estamos consiguiendo con tantas clases online. Bueno, se ve bien ahora, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a hablar sobre la transmisión de la fe en la escuela, de los valores cristianos. Aquí en España solemos hablar de una escuela de identidad cristiana o de los valores cristianos y cuando decimos eso entendemos católicos. Yo sé que en América a veces cuando se dice cristianos a veces se entiende como no católico, pero bueno, yo siempre hablo de, cuando digo cristiano estoy pensando en católico, aunque pues ya sé que no es lo mismo. Entonces, yo diría que la identidad de una escuela, porque vamos a hablar de la escuela cristiana, de identidad cristiana o de identidad católica, que no tiene por qué ser confesional. De hecho, vuestras escuelas no son confesionales, pero son escuelas que son con una clara y rotunda identidad cristiana. Y yo siempre pienso que la identidad de una escuela no es algo que nos limita, que hay como que tener guardado, que preservar, que cuidar, que no se puede tocar, que nos hace ser conservadores, que a veces incluso lo vemos como un límite, un problema. Y yo creo que es al revés. La identidad es la solución. Me parece que la identidad, tanto en las personas como en las instituciones, es algo en permanente búsqueda, en permanente construcción. Si a cualquiera de nosotros le preguntan por su identidad, pues hombre, no es fácil autodefinirse y saber uno quién es y qué hace y cuál es su propósito y su misión en la vida. Y todos tenemos claro que la identidad, tanto, repito, tanto en una persona como en instituciones, es algo que por un lado nos viene dado y por otro lo elegimos, lo construimos, lo decidimos. Y creo que la identidad de una escuela, por un lado, nos viene dada, por otro, lo vamos construyendo día a día con nuestra acción. Y el mundo ha cambiado mucho. Yo creo que esto es una cosa que siempre se ha dicho, pero yo creo que ahora va mucho más rápido. Y además los cambios que se producen, gracias ahora a los medios de comunicación, a las redes sociales, etcétera, dan la vuelta al planeta en pocos días. Ya no es en años o en semanas, es que se estrena una película y se estrena en todo el mundo y sale cualquier corriente cultural. Entonces, la capacidad de cambio es enorme y para responder a los retos de los tiempos tenemos que cambiar. O sea, hay que mantener nuestra identidad, porque nuestra identidad es permanente, aunque se va construyendo, como digo, pero hay que cambiar. Precisamente hay que cambiar para ser fiel a la identidad. Y precisamente lo importante es preguntarse qué tenemos que cambiar para ser fieles a nuestra identidad, porque nosotros tenemos la misma identidad cuando tenemos un año, que cuando tenemos 40, que cuando tenemos 70, pero sin embargo somos muy diferentes. Y yo repito mucho esta frase de John Henry Newman, que ahora ya es santo, del Cardenal Newman, que decía a veces hay que cambiar para continuar siendo uno mismo, porque la misión se mantiene, pero cambia nuestro entorno. Y nosotros, para ser un buen colegio de identidad cristiana, para ser nosotros personas que seamos una buena referencia cristiana, tenemos que cambiar, tenemos que hacer cosas diferentes para adaptarnos al entorno que vivimos, a las personas que tenemos alrededor, a los desafíos y los problemas que se nos plantean. Y además lo digo porque, por eso he puesto esta imagen de un rebaño de ovejas, si uno no reflexiona sobre su identidad, al final acaba replicando la entidad que tiene el entorno. Y si uno no impulsa la reflexión sobre su identidad, sino piensa qué es, quién es, cuál es su propósito, su misión, su visión, sus valores, pues si uno no reflexiona y no analiza críticamente, analíticamente su identidad, uno lo que hace al final es replicar la identidad que tiene en el contexto. Y uno se encuentra aborregado haciendo lo que hacen los demás, porque es lo que la moda nos impone, lo que los medios, el entorno nos impone, y con una identidad que ya no es tan nuestra, es una identidad en gran parte prestada. Y yo empezaría por decir que no hay que ser pesimistas por el descenso de la práctica religiosa. Yo no tengo datos exactos del Perú, pero parece claro que todo el mundo se está secularizando, que hay una menor práctica religiosa, aunque ayer les decía que con la pandemia a mí lo que me dicen es que se está incrementando, y que trabajamos contra el poder sugestivo de la incredulidad, del escepticismo, que los modernos medios de comunicación han servido para facilitar el acceso a muy buenos contenidos, pero también han facilitar igualmente el acceso a contenidos malos, y a contenidos desinformantes, y a contenidos falsos, y a contenidos que confunden, y que, bueno, a pesar de todo eso, que es verdad, por eso lo digo al principio, porque a lo mejor alguno está pensando, bueno, es que hoy día con el mundo en que vivimos, lo difícil que es, lo mal que está la familia, lo mal que está la sociedad, cómo está la pornografía, cómo están las ideologías de género, cómo están los valores, lo poco que colaboran los padres, el poco tiempo que tenemos, la crisis económica, los malos gobernantes, las malas leyes, es todo, efectivamente, no hace falta ser un gran genio ni una persona muy inteligente para acumular un montón de razones por las que el mundo está mal, y que justifican que no tengamos mejores resultados, pero yo creo que la inteligencia del educador se manifiesta precisamente no en negar esos datos negativos que pueden ser ciertos, sino en ver todo lo positivo que hay junto a eso, y ver cómo en medio de toda esa realidad contraria y hostil, pues hay un gran esfuerzo que hace la gente por continuar creyendo, por obrar a la luz de la fe, por resistir contra ese empuje del indifferentismo religioso ante tanta confusión, y yo diría que mi experiencia, al menos en lo que yo veo, en lo que yo viajo, es que el sentimiento religioso del hombre está súper arraigado, lo ha estado siempre, ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, y creo que es algo que tiene una gran fuerza natural y que hay que saber poner en valor. Y la dificultad que hay, pues nos tiene que suscitar la determinación por gestionar el cambio necesario. No se trata de encerrarse en las fortalezas que nos protegen del mundo moderno. Es cierto que las escuelas necesitan ser un cierto resguardo de determinadas cosas, y la familia también, pero eso cada vez tiene menos recorrido. Y por eso yo diría que nuestro trabajo en la escuela, pues esa dificultad que algunos repiten tanto, y que parece que eso les excusa de mejores resultados, tiene que ser un acicate, un impulso y un estímulo para trabajar mejor. O sea, nos gustan los terrenos difíciles. Y la evangelización, si uno piensa cómo empezó la evangelización, pues con doce apóstoles, que eran personas, pues digamos que poco instruidas, con muy pocos medios, en un mundo totalmente contrario, pues en muy poco tiempo aquello cambió completamente. Y creo que precisamente lo que hace falta es ver qué es lo que tenemos que cambiar a lo que hacemos para que sea nuestra labor de formación cristiana mucho más eficiente. Porque la gente tiene sede de autenticidad, y la gente está buscando modelos y testimonios claros, y si nosotros luchamos por serlo, ya hemos dicho que nuestros alumnos no esperan ejemplos de gente perfecta, esperan el ejemplo de gente como nosotros, normal, con defectos, pero que procura ser mejor, que procura tener una vida de más rectitud, y que empieza por aplicarse lo que uno dice. Porque para evangelizar de una manera creíble, hay que empezar por evangelizarse a uno mismo a través de una renovación constante. En la introducción hemos comentado cómo la identidad cristiana de la escuela y la capacidad formativa de una escuela no es que haya un capellán, que haya un misa, que haya una capilla, que haya una clase de religión, incluso que haya unas charlas cada semana y una conversación personal. O sea, todo lo que se hace en la escuela que tiene que transmitir una serie de valores y es el que transmite esa identidad cristiana que vamos a ir hablando. Y una idea que creo muy importante a la hora de transmitir los valores cristianos es no poner el ego propio como una barrera para evangelizar. Hay personas que cuando hablan, esto creo que, en fin, todos lo notamos, las culturas son diferentes, pero yo creo que es bastante general. Hay personas que cuando hablan, pues levantan la barrera de su propio ego porque son muy orgullosas, porque son muy categóricas, porque hablan de un modo dogmático, porque imponen sus ideas, etc. O también porque a lo mejor son un poco... El discurso que tienen es demasiado rutinario, demasiado monótono, cosa que a veces con estos medios de comunicación online es más difícil captar la atención, pero todos tenemos que tener la ilusión, como esta foto del niño que he puesto, de captar la atención, de sorprender, de no decir lo de siempre, de tener el ingenio de buscar diversas formas de decir las cosas para que puedan ser una novedad. El evangelio es la buena nueva y para eso tenemos que estar en un constante análisis. Por eso pongo esta imagen de mantener la cabeza abierta. Un constante análisis, un constante estudio y un constante contraste y chequeo de las mentalidades y las sensibilidades reinantes. Porque hay que saber qué cosas se entienden bien, qué cosas se entienden menos bien, qué cosas se entienden mal para saber enfocar las cosas lo mejor posible, para no poner el amor propio en contra, para no poner a la gente, a la defensiva, por tener un discurso inadecuado. Desde luego la fe o la moral no se pueden presentar como una barrera, como un, esto lo dice mucho el Papa Francisco, no es algo con lo que golpear en la cabeza a la gente. Hay que darse cuenta que la moral no está para dificultar la vida, sino para facilitarla y que la moral es un modo de mejorar el arte de vivir y que hay que presentarlo siempre como una ayuda para la gente ante las debilidades de la vida, para fortalecerse, pero no para condenarla, que no hay que golpear a la gente con la verdad en la cabeza, lo que hay que hacer es que la gente lo descubra y todos los descubrimientos que logremos que las personas hagan por sí mismos, con su razonamiento, con su conversación, con el debate, con el análisis de las ideas entre los alumnos, procurando que haya dinámicas en las que no seamos nosotros impartiendo doctrina y diciendo esto es así porque yo lo digo y te lo tienes que creer y lo tienes que vivir, porque eso, ese discurso nunca ha sido muy eficiente y desde luego en el mundo en que vivimos mucho menos y bueno, pues hay que evitar el extremo de ser dogmático y el extremo de ser relativista, pero bueno, eso es algo que nos pasa con cada cosa que hacemos o decimos y siempre buscando mostrar y visualizar la fe de un modo abierto. O sea, la fe no puede ser un código de pecados, no puede ser un código de prohibiciones, no puede ser un código de prescripciones, no puede ser un código de miedos, de no puede plantearse como una resistencia ante un mundo malo, ¿no? El mundo es bueno y el mundo lo que pasa que queremos que mejore y no podemos tener una retórica defensiva ni timorata ni asustada ni tampoco podemos tener una fe como centrada en problemas un poco ajenos a los grandes problemas del mundo. Yo creo que precisamente la inculturación de la fe en el día a día de la enseñanza es enseñar a la gente a descubrir a Dios, a los valores cristianos, a los valores humanos dentro de las pequeñas cosas de cada día y que la fe está presente en todos los grandes problemas del mundo. Yo me acuerdo que Juan Pablo II lo contaba a su secretario en uno de sus libros que cuando se presentaba un problema complejo siempre decía vamos a pensar qué escena del Evangelio es la que ilumina este problema y siempre acababan encontrando qué enseñanza cristiana que hay en la vida de Jesucristo que pueda iluminar este problema al que yo ahora me estoy enfrentando y pueden ser muchos los casos uno puede pensar en el caso de la mujer adúltera o el caso de la conversión de San Mateo bueno cualquiera de la cizaña y el trigo uno a veces le gustaría arrancar la cizaña le gustaría acabar con el mal y a lo mejor no hay que acabar con el mal lo que hace falta es esperar y hace falta actuar de otra manera y cultivar siempre un pensamiento optimista con una visión del futuro no sé positiva con esperanza no podemos ser unos cenizos se dice en España unos amargados unos tristes unas personas que están siempre viendo lo negativo en todo lo que hacen he puesto aquí la imagen del buen samaritano porque y pongo esta frase que es del Agode de Esper del Vaticano II nuestro compromiso con los gozos y esperanzas tristezas y angustias de las personas de nuestro tiempo un buen transmisor de la fe es una persona comprometida con las alegrías las esperanzas las tristezas las angustias las preocupaciones de todo su tiempo no puede ser una persona que reparte lecciones de moral que hace análisis teóricos de las cosas que impone ideas de un modo poco humano tiene que haber un compromiso total con los problemas que tiene la gente y la gente tiene unos problemas personales familiares laborales de salud económicos emocionales enormes y no podemos ser nosotros personas aburridas perfectas o que hacemos unos discursos elevados pero sin alma como es como el fariseo que se ve ahí pasar con un montón de pergaminos como muy preocupado por la ley pero no preocupado por el que sufre o sea que un mensaje he puesto a hacer un resumen de un flash hay que conseguir que los mensajes cristianos no sean abstractos que no sean de esos mensajes abstractos que apenas se entienden sino que estén perfectamente incardinados en la vida diaria luego la preocupación por las necesidades de todos o sea hay que pensar el Papa Francisco lo dice constantemente las periferias existenciales uno cuando trata con las familias con los alumnos en la preceptoría en la clase en la vida diaria y uno va sabiendo pues de todos los grandes problemas que tienen que tenemos las personas y uno va viendo el misterio del pecado del dolor de la injusticia de la ignorancia de la indiferencia de esas familias rotas de esas familias esas personas con adicciones yo creo que es evidente que evangelizamos a gente con muchos problemas nosotros no evangelizamos a gente perfecta es más nosotros mismos ninguno somos gente perfecta no podemos por eso ser personas que juzgan enseguida a los demás y los clasifican en retrógrados en progresistas conservadores heterodosos ortodoxos nosotros somos personas que procuran hacer lo mejor posible ese trato con todos y evangelizar a la gente en sus problemas reales no en un mundo ideal de hecho hace poco una persona me hablaba de que había que utilizar con o sea el concepto de virtud ideal utilizarlos con prudencia porque si no nuestro mensaje puede parecer que estamos hablando de gente perfecta y la gente que nos escucha tiene muchos problemas como nosotros y tenemos que ser pongo aquí esta foto porque yo me acuerdo cuando empecé a dar clase hace muchos años en el año 87 fijaros han pasado 35 años yo me acuerdo que en Tajamar daba clase de chicos de 14 años que llegaban a esa edad nuevos al colegio y yo era profesor de matemáticas y también de religión tenía la titulación para las dos cosas y me acuerdo que en una de las clases ya llevaba unos meses de curso tocaba hablar de los sacramentos y empezamos a hablar del matrimonio sacramento del matrimonio y yo ponía muchos ejemplos y hablaba de como el matrimonio es uno con uno para siempre y como pues el divorcio y entonces yo a medida que lo iba explicando me daba cuenta de que tal como lo estaba diciendo aquello resultaba hiriente para algunas personas a las que yo veía que su familia estaba rota que otro era hija de madre soltera que otro pues tenía pues un drama en su familia por el alcohol por lo que fuera y claro yo enseguida pensé es esto que cuando uno es profesor y está dando clase pues lo procesa en una fracción de segundo yo diría mira precisamente yo creo que esas familias esos chicos son los que mejor entienden lo importante que es tener una familia unida y que funcione bien y lo que pasa es que hay que decir las cosas de modo que no se sientan heridos por eso tenemos que aprender a transmitir los valores cristianos los ideales humanos todo diciendo las cosas claras pero diciéndolas de una manera que la gente no se sienta juzgada ni herida sino que se sienta estimulada que cuando uno habla de la familia la gente diga yo quiero tener una familia así yo entiendo lo importante que es esto yo quiero seguir este modelo que me plantea la fe y lograr que nuestra enseñanza no sea algo que les juzga que les resulta hostil que les resulta agresivo o molesto sino que les estimula ser mejores y que les ayudemos a discernir no solamente lo bueno de lo malo porque a veces también en el discurso de la formación cristiana hay mucha tendencia a decir esto es bueno esto es malo esto es pecado esto es una obligación esto es una prohibición y está bien o sea yo no digo que no haya que hacerlo porque no hay que esconder la realidad de las cosas pero cada uno pone el acento y enfoca las cosas de una manera y yo creo que en el mundo que vivimos es importante que además de enseñar a distinguir lo bueno de lo malo que sepamos inspirar a los chicos a las chicas para cosas grandes a las que uno se sienta llamado porque la fe no está simplemente para evitar el mal para no pecar para cumplir unas obligaciones la fe tiene que inspirar a las personas a hacer cosas grandes a descubrir su vocación su camino la voluntad de Dios para su vida cuál es el horizonte que Dios le pone despliega delante de él o de ella para ver qué es lo que tiene que hacer qué se siente llamado cuáles son los desafíos que Dios pone delante de nosotros y creo que esto es muy importante porque si no se acaba identificando el mensaje con aspectos secundarios que son importantes pero no son el núcleo el núcleo del mensaje cristiano es parecerse a Jesucristo y es comprender ese mensaje de buscar la santidad en las ocupaciones que cada uno tiene y ese núcleo del mensaje no se puede reducir no se puede estar siempre mostrando pues obligaciones o prohibiciones o sea y luego también no sé cómo estarán las cosas de crispadas en Perú creo que más o menos está igual en todo el mundo pero que hay mucha tendencia a hacer luchas de bandos y estar siempre dividiendo el mundo entre progresistas y conservadores izquierdas derechas partidarios de uno partidarios de otro y bueno pues me parece muy bien es el juego político y social en todos sitios pero yo creo que el mensaje cristiano es un mensaje de unidad de compartir de colaborar de no luchas de bandos sino certezas que garanticen una pertenencia compartida por eso es tan importante que sepamos bueno pues hacer una bueno no entrar en esas en esas luchas y pensar también en los estereotipos desde los que nos ven no sé si se dice ahí en Perú lo de que te has pasado tres pueblos en España es una expresión muy típica cuando uno se ha pasado en una afirmación o ha exagerado y creo que es muy interesante conocer los estereotipos desde los que nos ven o nos escuchan pensar si sabemos cuáles son a lo mejor por ejemplo nos ven nuestros alumnos nos ven como personas exageradas o personas lo contrario poco comprometidas o nos ven como muy seguros porque todo lo decimos con gran rotundidad o al contrario nos ven demasiado eclécticos que nunca queremos mojarnos en nada no queremos decir las cosas con claridad o nos ven muy exigentes o al contrario nos ven que no tenemos una propuesta de compromiso todo nuestro discurso es muy vago no compromete yo creo que esto es muy importante porque si uno se da cuenta cuál es el estereotipo normalmente un estereotipo negativo pero no siempre pues uno puede modular su discurso para que sea más acertado con las necesidades que tienen cada uno porque hay veces que tienen un estereotipo de nosotros y luego pues con nuestra forma de hablar y con lo que decimos pues confirmamos ese estereotipo por ejemplo piensan que somos muy exagerados y nosotros por nuestra forma de hablar y nuestra forma de plantear las cosas pues les suena efectivamente demasiado impositiva demasiado tajante demasiado categórica y entonces pues estropeamos nuestra capacidad de llegar con ese mensaje lo de los prejuicios ya lo comentamos ayer todos vemos a otros con estereotipos tenemos que buscar áreas comunes esto lo explica mucho los de los de Catholic Voice que hablan siempre de que la forma de que el debate de las ideas funcione y que sea constructivo es siempre partir de un área común de una convicción común y cuando alguien dice lo contrario de lo que nosotros pensamos probablemente se apoya en un principio con el que nosotros estamos de acuerdo y hay que remontarse o descender a ese principio y no sé poniendo el ejemplo del aborto pues uno le puede parecer que es un derecho otro le puede parecer que es un crimen y lo que a los dos les une es que los dos empatizan con la mujer que tiene ese grave problema y hay que partir de ahí no se puede partir desde extremos de lucha sin sin darse cuenta en qué estamos de acuerdo y cómo podemos ir pacíficamente construyendo un diálogo a partir de esa de esa de ese área de ese espacio común también no dejarse encuadrar los estereotipos ni encuadrar los demás yo creo que las personas todos necesitamos del estereotipo como es natural porque no podemos analizar desde cero lo que vemos pero tenemos que luchar para no dejarse dominar por el estereotipo tenemos que 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 procurar no poner etiquetas a los chicos a las chicas a las familias que que muchas veces son injustas no encuadrarlas en un determinado tipo de persona y ya pues bueno crear lazos de confianza desarrollar esa capacidad de comunicarse las ideas bueno pues poco a poco a medida que que se comunican de uno a otro las ideas van creciendo esto a mí se me ocurre un ejemplo y es cuando uno después de ver una película pues tiene un rato de coloquio después y uno comenta lo que ha visto lo que ha pensado lo que se ha fijado al cabo de un rato uno se da cuenta de que se había dado cuenta de muy pocas cosas se da cuenta de que puede enriquecer mucho su opinión su pensamiento sus ideas y que y que hablando con los demás hablando con nuestros alumnos hablando con las familias uno identifica tendencias identifica sensibilidades ideas identifica un lenguaje que resulta más adecuado y que hace que al final nos entendamos por eso hay que tener ese deseo como de de estar constantemente investigando sobre la mejor forma de comunicar y uno dice bueno es que esto es comunicar esto no es esto parece que es una cosa así como de marketing o una cosa cosmética yo diría hombre es que comunicar es algo muy importante yo diría que la educación en el fondo es comunicar yo diría que la fe el evangelio es la buena nueva es un mensaje el espíritu de la obra también es toma de conciencia de un mensaje la reputación de una escuela de un profesor de un padre de una madre es muy importante para que su mensaje tenga llegada y tenga una fuerza educativa la comunicación es decisiva en educación la comunicación no es un accesorio más no es un canal es es parte de esencial de la educación el miedo a las amenazas hablábamos de esto de que muchas veces la educación se percibe como muy proteccionista como muy de miedo a determinadas cosas y efectivamente hay cosas peligrosas pero hay que tener cuidado para no presentar la formación la educación la educación en la fe en concreto como centrada en un miedo a grandes amenazas y la experiencia de las iglesias jóvenes es que en escenarios difíciles son iglesias alegres esperanzadas y valientes pongo aquí a ver que el mundo rico culpa la cultura del declive de la fe y es es muy habitual cuando uno ve que la fe no cala en las personas uno siempre tiende a pensar que la culpa es de la cultura la culpa es del entorno de la sociedad cuando quizá deberíamos tiene es verdad pero quizá deberíamos mirar más a nuestra propia mediocridad a la falta de coraje evangelizador a qué tenemos que hacer nosotros porque esto es una tendencia psicológica pues de siempre en todas las personas ante un problema siempre piensa que los culpables son otros y yo no digo que haya que estar echándose la culpa de todo porque eso es una patología pero también es una patología siempre echar fuera las culpas y desentenderse y entrar en la retórica victimista de decir la culpa es de otros yo soy una víctima de que todo está mal no debe ser así precisamente las personas optimistas son las que logran pensar que el problema de las cosas la solución o los problemas está a su alcance y por eso son optimistas porque buscan soluciones los pesimistas no buscan soluciones porque piensan que no están a su alcance por eso no hay que como esta imagen que pongo aquí no hay que ser amargado no nos podemos hacer la vida lamentándonos de la época que nos ha tocado vivir estamos en un mundo estupendo y sobre todo es el nuestro y lo queremos como es y lo queremos mejorar no simplificar yo cuando vi esta foto esta imagen que os he puesto aquí pues me hizo mucha gracia porque es alguien que le preguntan en un examen pues que donde está la X hallar la X y dice pues ahí está y efectivamente ahí está es verdad lo que pasa que bueno pues es una forma un poco simplista de resolver la pregunta y creo que con la fe a veces caemos en esto mismo que damos unas razones de las cosas que son tremendamente simples que no están argumentadas no están fundamentadas en algo que tengamos ya un acuerdo común o que son problemas difíciles que queremos resolver de una forma simple pues sí por ejemplo el problema del mal el enigma del mal el enigma de la muerte es un enigma enorme que sacude toda la historia uno no puede pretender abordarlo de forma simple y que con una frase lo resuelve todo y no suele haber respuestas sencillas para problemas difíciles y muchas veces las objeciones que nos ponen tendemos a simplificarlas para rebatirlas fácilmente y eso no es honesto las objeciones que hay a la fe pues suelen ser objeciones muchas veces pues que tienen mucho calado que son difíciles de responder que se pueden responder que se pueden entender pero que que tenemos que reconocer la complejidad de las cosas no ser simples por ejemplo el problema del dolor a mí me encanta pues este libro del egoísmo del problema del dolor es una de las personas creo yo que ha cometido con mayor lucidez pues esta cuestión de la reflexión del problema del mal y del dolor y de la muerte y es evidente que no hay respuestas simples que son que las personas ante el enigma del dolor pues necesitan comprensión y cercanía y afecto no a veces silencio y que y que no podemos dar respuestas simples a esos problemas y que tenemos que tener un oído muy fino para el tic tac de las conciencias para entender qué les pasa qué hay en su interior que tener esa mirada certera para para con nuestra palabra con nuestro silencio con nuestra ayuda con nuestra comprensión tener pues hacer descubrir a Dios en lo que nos rodea y hacer encontrar a cada uno el designio de Dios para él otra cosa interesante ser buenas personas a tener buenos deseos como seguro que nos pasa a todos los aquí presentes no asegura que lo hagamos todo bien o que tengamos siempre la razón eso sería una gran ingenuidad a veces nos pasa uno dice si yo soy buena persona si yo lo hago con toda buena intención si yo hago un gran esfuerzo en cambio mis alumnos mis hijos y sí es verdad pero es que no basta ser buena persona no basta tener buenos deseos el mundo es más complejo que eso no basta ser buen padre para que los hijos estén bien educados no basta ser un buen profesor para que los alumnos aprendan porque bueno pues hay que una veces dice no si yo enseño es que es el que no aprende me recuerdo una anécdota que decía José Antonio Marina decía que que una persona le dijo que se había pasado todo el todo el verano enseñando a hablar a su perro y le dijo ¿cómo lo has conseguido? dice sí dice yo le enseño pero es que él el que no aprende diciendo bueno pues efectivamente es un poco simple pero decir no si yo enseño muy bien es él el que no aprende entonces es que si no aprende tú no enseñas bien no sé cómo decirte o sea que hay que encontrar bueno el ejemplo del perro quizá no es muy bueno se me acaba de venir a la memoria pero que uno puede decir si yo digo las cosas muy bien dichas y muy claras y la gente pues no lo entiende no lo acepta no lo vive pues bueno es que a lo mejor las tienes que decir de otra manera o no tienes que decirlas tanto o tienes que tener otro enfoque o en vez de tanto hablar tienes que preguntar y tienes que escuchar y tienes que conocer mejor a mí me gusta mucho este cuadro que es de Juan Pablo Canata que conocéis a lo mejor que vive en Buenos Aires que habla de cómo en el mundo que vivimos hay una serie de valores que están compartidos en sintonía con la opinión pública que son estos que están a la derecha y tienen que ver con la justicia social todo el mundo lo entiende está a favor y del desarrollo de la liberación de las nuevas formas de esclavitud de cuidar el medio ambiente de libertad religiosa de promoción de la paz de todo eso podemos hablar y nos entienden y nos y es facilísimo la conexión pero hay todos otros que están aquí a la izquierda que son valores que están en tensión con la opinión pública y que son muchos de los relacionados con la familia con el principio y fin de la vida con el derecho de los padres a educar a los hijos en sus valores con el principio de su seriaridad en la sociedad con la ética sexual todos estos temas son temas complejos son temas que requieren un cierto un cierto nivel de querer entender de un nivel de explicación el que las personas no estén demasiado a la defensiva saber construir un discurso yo traigo aquí un discurso del Papa Francisco que me parece un ejemplo interesante está hecho el día de los inocentes 28 de diciembre de 2014 entonces el Papa ¿qué es lo que hace? pues empieza con unos valores que están en sintonía con la opinión pública y piensa en los niños maltratados asesinados y mete entre medias pues valores que están en tensión con la opinión pública pero que están en perfecta línea de coherencia con los anteriores y es aquellos que son matados antes de ver la luz privados del amor de sus padres sepultados por el egoísmo de una cultura que no ama la vida y luego continúa con otros que están valores a favor de la opinión pública niños desalojados a causa de las guerras de las persecuciones abusados explotados niños masacrados por los bombardeos pero bueno el Papa como sabéis no ha estudiado en grandes escuelas de negocios ni comunicación pero tiene esto muy claro creo que es muy importante que sepamos incluir cuando queramos transmitir un valor que está en tensión con la con la sensibilidad social saberlo incluir en un hilo en un hilo comportamiento consistente con otros favorables porque uno cuando lee esto pues se siente a favor y dice es verdad los niños que mueren en el seno de su madre el egoísmo de la cultura que no ama la vida pues es más fácil sintonizar empatizar con ellos cuando están dentro de un discurso diciendo un discurso que realmente tiene una gran carga de contenido cristiano y es la la preocupación y la lucha por por las la gente desfavorecida por la gente más vulnerable y me parece que es un ejemplo que os traigo aquí porque creo que puede ilustrar lo que digo aquí lo hace de nuevo en la laudato sí y hace pues yo creo que muy bien con mucha maestría pues dentro de un discurso que está hablando sobre el medio ambiente sobre el cuidado de la naturaleza pues dentro del cuidado de la naturaleza incluye a un pobre que es algo que está también a favor de la de la de la opinión pública incluye también un embrión humano y uno piensa si yo defiendo la naturaleza ¿por qué no voy a defender también a un embrión humano? y está perfectamente incluido ahí pero si tú solo hablas del embrión y no te importa la naturaleza y no te importa el pobre tú eres un soberbio que está juzgando a la pobre familia que tiene dificultades para tener hijos y por eso creo que que es muy importante saber inculturar saber encuadrar los mensajes de manera que se puedan entender que se pueda discrepar pero 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 que se pueda entender otro ejemplo aquí habla de del lenguaje ¿no? hay que expresar las cosas sin lastimar hay que utilizar el lenguaje de un modo modo de hablar que pueda ser más fácilmente aceptado o tolerado por el otro aunque el contenido sea exigente se puede hablar sobre cualquier cosa sobre el aborto sobre el divorcio sobre la eutanasia sobre la ética sexual sobre lo que se quiera se puede hablar en un lenguaje que no deje herido sino que sea más fácilmente aceptado se puede decir las cosas con claridad pero sin descargar pues esa esa actitud digamos que juzgadora y moralizante que parece que busca agredir ironizar culpar herir yo creo que todos vamos teniendo ya una edad y nos damos cuenta que nos encontramos cada día con situaciones tremendamente difíciles y que nuestro papel no es juzgarlas no es ponerles una etiqueta de bueno o malo pecador o santo nuestro papel no es no tenemos que juzgar a nadie tenemos que saber transmitir el mensaje de santidad de mejora personal de construcción de un mundo mejor que tiene el evangelio sin estar con el hacha de la condena en la mano no hace ninguna falta porque una cosa que puede pasar y esto pues a veces pues claro uno puede decir es que el discurso de tales personas a veces se ha dicho incluso del papa que se preocupaba poco por el discurso de la vida y no es verdad porque lo ha dicho mil veces ha hablado con clarísima rotundidad sobre el aborto sobre los embriones sobre la eutanasia pero claro también es verdad que si uno habla mucho sobre la ética sobre la bioética y habla poco de otras cosas parece que le importan los no nacidos pero no le importa los que ya han nacido por eso preocuparse por los no nacidos está bien pero hay que preocuparse también de todos estos de estas personas que sufren estas tragedias que eso también es defensa de la vida también son personas vivas que necesitan protección y personas que son muy vulnerables y que ser pro vida se tiene que integrar siempre en un discurso amplio en el que un ser humano no puede ser nunca un medio para resolver un problema y eso es un poco lo que una muchas veces es todo esto la dignidad de una persona exige que nunca puede ser un medio para resolver el problema de otro o de otra y esto es lo que entendiéndolo poco a poco cada vez podemos vislumbrar con más claridad el mensaje del evangelio bueno y la escuela ha nacido con un profundo sentido de servicio de misión de ayuda de misericordia recalco esto de la misericordia porque parece que cuando uno habla de enseñanza moral siempre se nos pone cara de inquisidores y no debe ser así o sea la moral es una mirada siempre de misericordia porque la moral lo que ayuda es a vivir bien y la moral lo que ayuda es a la gente a ser mejores y a intentar curar sus heridas y llevar una vida más cercana a Dios y por eso la enseñanza moral siempre es una enseñanza de misericordia de acogida de comprensión de afecto de compasión nunca de suficiencia ni de arrogancia ni de condena ni de superioridad ni de autorreferencialidad y yo creo que eso todos tenemos que reflexionar sobre cómo es nuestra mirada si realmente es así si cuando exponemos estas cosas realmente manifestamos esa idea y luego la educación pasando un poco a otro ámbito o sea en la educación todos estamos procurando innovar porque ahora una escuela que no esté innovando constantemente pues parece que no no tiene legitimidad y estamos intentando personalizar que ya hemos hablado de ello pero la innovación tiene que acercarnos a nuestra identidad no alejarnos es más tiene que inspirarse en ella por eso es tan interesante reflexionar sobre el objeto el propósito como institución la misión que tenemos planteada nuestros objetivos nuestros proyectos educativos y ver en qué manera se inspiran en nuestra misión y en qué manera se inspiran en nuestra identidad cristiana yo diría que antes la escuela católica tradicional transmitía la identidad por los religiosos que trabajaban allí los colegios católicos de toda la vida trabajaban un montón de monjas o de frailes y eran los profesores y eran los que estaban en el patio en aquellos tiempos pues que había pues un digamos con una inversión intensiva en religiosos y religiosas en la escuela y transmitían la identidad cristiana en el día a día porque estaban allí pero ahora la escuela católica pues no tiene eso y eso hace que las escuelas católicas ahora de los religiosos de las escuelas diocesanas tienen cada vez más que buscar y eso es una cosa positiva que los valores cristianos no estén simplemente que hay unas personas allí para darlos sino que los valores tienen que estar en la cultura los valores cristianos tienen que estar en la cultura corporativa y es preciso estudiarlos definirlos ver cómo los profesores lo entienden y les incorporan a su vida porque todas las personas que trabajan en la escuela tienen que comprometerse con los valores corporativos que estoy seguro que bien explicados todos los queremos para nosotros y los queremos para nuestros alumnos nuestros hijos etcétera y lo digo porque los profesores y los tutores pues son los preceptores son los que configuran gran parte de la identidad de la escuela y hay que y hay que buscar el modo de que los comprendan mejor y desde luego su valía profesional como profesores tienen mucho que ver con esa capacidad de transmitir esos valores y esa cultura corporativa y por eso es tan importante atraer talento y hacerlo crecer y la identidad está en los documentos yo he puesto aquí una página web de un colegio y efectivamente está ahí la propuesta la misión los valores el carácter propio el código de buenas prácticas el reglamento del régimen interior el plan de igualdad el perfil todo hay muchas cosas y está muy bien y la identidad tiene que estar en los documentos pero sobre todo la identidad tiene que estar en la vida de las personas en las decisiones que esas personas toman cada día en el gobierno de la escuela en el gobierno del aula cuando uno gobierna su aula pues tiene que ver si está realmente alineándose con la misión y la cultura corporativa y está transmitiendo una visión cristiana de la vida y con eso construimos la reputación de la escuela que es clave la reputación para su capacidad de transmitir esos valores y tenemos que los valores cristianos se manifiestan en muchos ámbitos se manifiestan en el medio ambiente desde luego el magisterio de la iglesia ha apostado con toda rotundidad por el cuidado del entorno del medio ambiente de la naturaleza de la madre tierra compromiso clarísimo con la igualdad que tiene una raíz cristiana evidente con todos los valores de la convivencia del respeto de la capacidad de análisis crítico de las cosas de la cultura de colaboración que tiene que ver entre los profesores entre los alumnos entre las familias entre las familias y los profesores entre las familias y sus hijos todos los valores relacionados con el cuidado con la innovación para tener esa preocupación de adaptarnos más al mundo al que servimos y como la escuela escoge de la cultura lo que consideramos importante transmitir a la siguiente generación tenemos que conocer muy bien la cultura en que vivimos y tenemos que reflexionar mucho sobre qué selección hacemos porque el proyecto educativo de una escuela lo que muestra es el criterio con que selecciona y si una escuela piensa mucho en el inglés y en la tecnología y en los deportes que evidentemente están presentes en nuestra cultura y hace muy bien pensar en ellos pero no piensa en cómo esa identidad cristiana se transmite a través de la cultura corporativa de la escuela quiere decir que hay una falla en su unidad de vida porque que la escuela se mira en la cultura pero también la transforma tenemos que ver cómo es el mundo pero tenemos que ver también cómo contribuimos a que mejore y bueno pues hay que verlo en todos los ámbitos en la actividad curricular o sea en las asignaturas no tiene que ver pues en la historia en la filosofía en la literatura es más fácil pero también se puede hacer en otras asignaturas hay que ver cómo se transmite la identidad cristiana en todo lo extracurricular la tutoría en las actividades extraescolares en toda la vida del centro en el comedor y luego en la pastoral pues lógicamente la pastoral pues tiene una oferta mínima que es general y una oferta voluntaria personalizada y que cada colegio pues tiene su plan algunos lo llaman plan pastoral otros lo llaman de la manera que sea pero que en el fondo pues es una misma idea y desde luego en todas las asignaturas tiene que existir ese diálogo entre la fe y la cultura y que está en cómo se explica la biología cómo se explica la historia las reflexiones acerca de la historia llevan a hacer una gran profundización en los valores cristianos la ciencia el arte la literatura y yo diría que ahí es donde más se juega la identidad de la escuela no sólo en rezar una de María al comienzo que es una cosa estupenda pero uno puede rezar una de María rezar el ángelus ir a una plática con el sacerdote pero si luego no está la identidad cristiana en la vida de las clases si no está en el patio si no está en las relaciones entre los alumnos si no está en el comedor etcétera pues no se está logrando inculturar que es un poco lo que por eso pues hay que dar sentido a cada materia y uno pues hablando de matemáticas hablando de física de química pues tiene que traslucir ese sentido de servicio para la persona y la sociedad que tiene cada ciencia y cómo desde cada materia puede contribuir a una cosmovisión cristiana mejor cómo descubrir cómo el mensaje cristiano ilumina purifica y da plenitud a cada una de esas áreas cómo las ciencias han crecido precisamente por ese aliento de la iglesia en muchísimos ámbitos analizar críticamente las diferentes manipulaciones que hay desde distintos intereses espurios sobre nuestra cultura es creo que sumamente interesante ayudar a descubrir las cosas que están manipuladas y las ciencias y la biología pues sea puede hablar sobre la naturaleza en geografía se puede hablar sobre cómo está el mundo los grandes problemas sociales sus soluciones desde luego la historia y la literatura hablan constantemente de los grandes interrogantes humanos y la educación física también se puede enseñar a aceptar el propio cuerpo al respeto a los demás a tantas cosas abrir la trascendencia a partir de la creatividad estética poner en práctica los valores cristianos al explicar los marcos de convivencia uno al explicar las formas de organizar la clase o el colegio pues los puede fundamentar en el ordeno y mando o los puede fundamentar en valores cristianos que queremos también explicitar a la hora de pensar en las actividades extracurriculares ver si tienen un compromiso explícito con los valores cristianos pensar dónde hacemos las actividades escorales las actividades extrascolares si tienen una cierta dimensión de enriquecimiento de esos valores si se cuidan los valores sociales artísticos relacionados con naturaleza si implicamos a las familias etcétera la tutoría por ejemplo pues puede ser un simple seguimiento académico o puede ser una atención más global de la persona ahí se manifiesta también cuáles son los valores de la cultura corporativa de una escuela en el ámbito pastoral o sea más directamente evangelizador pues sabemos que estamos ante una sociedad muy secularizada y que hay que pasar del lenguaje moralista general al mensaje personal y que pasar del discurso dogmático a la narración testimonial e implicativa y de las muchas palabras a la mucha escucha ahí pongo el ejemplo de los discípulos de Maús que lo que hizo el señor es caminar con ellos escuchar mucho hacer alguna pregunta escuchar más y solo al final muy al final hablar un poco y entonces eso es lo que necesitaban esas personas esas personas no necesitaban un gran discurso moralista necesitaban escucha y para que sigan hablando pues hacerles alguna pregunta y al final decirles una palabra bueno pasar también de la acumulación de respuestas a la búsqueda de preguntas el otro día me decía una persona un gran director de un colegio que le parecía que la clave de la educación no es lo que decimos sino lo que preguntamos y lo que nos preguntan la clave de la comunicación personal está en las preguntas más que en las respuestas que cuando en una clase hay preguntas cuando una explicación suscita preguntas cuando nosotros hacemos preguntas porque queremos conocer mejor cuando respetamos el misterio la perplejidad y la duda porque las cosas son complejas y no pretendemos simplificarlas que no transmitimos las ideas como un algo cerrado sino que transmitimos nuestra propia perplejidad y nuestro deseo de descubrir la realidad y el misterio y la profundidad de las cosas yo diría que ya digo que no conozco Perú pero mi impresión es que se demanda religión y que si lo que ofrecemos solamente es ética y valores y derechos humanos pues está bien pero si solo es eso se sentirán defraudados la gente necesita necesita de la trascendencia necesita de la religión y tiene que estar unida a la vida tiene que ser algo perfectamente encuadrado en nuestra medida de vida y yo creo que nos encaminamos hacia una inesperada revolución espiritual en el siglo XXI hace unas décadas se pensaba que el mundo iba a ser cada vez más descreído y que la fe era algo en plena decadencia la realidad es que no ha sido así y que tenemos desde la escuela que responder a ese gran desafío y hacer una lectura misericordiosa y esperanzada del mundo presente y si nosotros sabemos leer en nuestra sociedad en nuestros alumnos en nuestras familias cuáles son sus grandes retos eso nos hará mucho mejores escuelas nos hará más significativos y tenemos que ser personas que den sentido con pasión con vocación docente y que saben veo que es un poco tarde voy a pasar más deprisa que saben cooperar entre personas con grandes desacuerdos esto podría contar alguna anécdota los relatos la vida de santos creo que es la vida de leer vidas de santos acomodadas a la edad del que lee tiene una enorme capacidad motivadora la calidez el tono de voz la afabilidad adaptarse al nativo digital el nativo digital no soporta clases como la que estoy yo dando de hablar una hora pero en fin la gente joven tiene estructurada su mente pues como en twitter ¿no? a 240 caracteres o a lo mejor menos ¿no? y es un cambio cultural que no se puede ignorar y contar con la ayuda de Dios porque para transmitir la fe no basta nuestro empeño alimentar las redes de entrecambio de experiencias y esta es la última este es el salto de Fosbury como veis ya sabéis que Fosbury en las olimpiadas de México de 68 saltó de una forma diferente a como se había hecho hasta entonces fue medalla de oro él no era un gran atleta porque a las siguientes olimpiadas en Múnich en el 72 ni siquiera llegó a dar la mínima para presentarse pero a partir de ese día todo el mundo lo hizo de otra manera y yo diría que nosotros si queremos hacerlo mejor en nuestra capacidad de transmitir la fe seguro que tenemos que cambiar cosas no sé qué será lo que tiene que cambiar cada uno pero si hacemos lo mismo de siempre quizá no podemos esperar resultados muy diferentes tenemos que ver alguna forma de hacerlo mejor para que así logremos un resultado mejor nada más pues dejo de compartir y si hay tiempo que no sé si lo hay pues que yo creo también he dicho antes que ya debéis estar un poco cansados con tantas sesiones y que a lo mejor tiene que ser más breve doctor Aguilo antes que nada muchísimas gracias por su ponencia sobre el tiempo hay tiempo de sobra no hay ningún problema más bien quien desee participar puede levantar su mano y hacerlo libremente en este caso profesor Andrés Atamirano está levantando la mano le estoy dando el acceso para que pueda participar Andrés adelante Andrés muy buenos días en su caso en su caso doctor Aguilo este tardes mi nombre es Andrés me pareció muy interesante me gustó muchísimo la charla sobre todo porque la el punto a tratar suyo de cómo en este mundo la fe sigue siendo necesaria y es necesaria más aún este nuestra más aún en nuestra en nuestra institución en donde vamos en donde es parte de lo de lo nuestro es algo innato de largar robos sin embargo también me gustó sobre todo el punto en el que trató sobre el ser prohibida más allá de simplemente defender a los no nacidos porque como como usted sabrá por sus años de experiencia hay hay gente que es un poco es un poco es un poco hipócrita en su en su actuar de defender a lo nacido por decirse prohibida sin embargo desprecia al desprecia al necesitado que ya ha nacido entonces nosotros en el nosotros en el colegio vamos a tratar con muchos alumnos y cada uno con sus diferentes formas de de ser y de pensar pero siempre ha creído que la mejor forma de llegar a la mente de lo a la mente y al corazón de los alumnos es a través del actuar en su opinión en su experiencia existe algunos ejercicios o métodos para inculcarles a los alumnos cómo apreciar la vida y defenderla no sólo la no nacida sino la que ya es sino la que ya está y que es la que en el momento es la que necesita ayuda yo creo que el mejor vamos uno de los grandes medios es el testimonio o sea que conozcan testimonios de personas que les hagan desde un encuentro personal real comprender y empatizar con situaciones de dificultad por eso creo que es muy importante en una escuela pues invitar a gente que pueda hablar sobre que pueda dar un testimonio sobre su vida del tipo que sea ir a visitar a gente que pasa necesidad poner vídeos sobre o sea yo creo que hay que conseguir o sea yo creo que el alumno de hoy no es demasiado amigo de las grandes como diría yo abstracciones aunque yo creo que ha sido siempre pero en fin ahora quizá más que la gente no soporta grandes explicaciones largas y teóricas sino que lo que quiere son un caso reales y escuchar y entonces es cuando realmente empatiza con el sufrimiento de los demás y ahí es cuando se humaniza y cuando deja de ver las cuestiones como un problema teórico y lo ve en una persona y se da cuenta que esa persona podría ser el mismo y que no tiene una solución sencilla y que por lo tanto no basta aplicar una regla moral para resolver su problema y que su problema es muchísimo más profundo y yo creo que entonces es cuando los alumnos realmente maduran y realmente se forman opiniones más consistentes más propias más profundas y a mí se me ocurre que esa podía ser una forma de tener contacto con problemas reales excelente muchísimas gracias por tu participación Andrés alguien más que desea participar levantando la mano con toda la confianza del mundo con la profesora Cristina Burga adelante buenos 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 buen día con todos buen día Alfonso me parece interesante también más o menos por el mismo tema respecto a lo pro vida entonces por ejemplo en el área de comunicación cuando yo trabajo el debate hay muchos temas con los que podemos tratar y cuando hemos hablado de estar a favor o en contra de la vida no solamente hablamos del aborto podemos hablar de la eutanasia por ejemplo de la pena de muerte entonces esto es lo que un poco ser pro vida no solamente significa defender al no nacido significa defender al nacido y las formas de entonces las chicas muchas veces entran en estas dudas de el no nacido es un ser inocente pero mis aquellos que van a la pena de muerte no lo son entonces empiezan a crear entre sus ideas esas excepciones digamos no ellas creen que debería darse excepciones a estos a estos casos que que podemos nosotros desde el área docente como podemos forjar o ir como tú dices yendo encaminando estas ideas pero ya de la manera práctica no porque tampoco se trata de adoctrinar lo que yo creo no quiero que tú lo creas digamos porque yo lo creo sino porque quiero que tú encuentres esos matices esas formas para apropiarte de ese pensamiento si a mí se me ocurre que se les puede invitar a buscar en internet o en determinados autores razones que pueden ser razones a favor y en contra de esto y hacer que haya un debate en clase yo soy muy parte del debate en clase porque el debate en clase no desgasta tanto la autoría moral del profesor entre ellos mismos se rebaten y están menos a la defensiva no se sienten moralizados o adoctrinados y ellos muchas veces tienen una capacidad de explicar las razones mucho mejor que nosotros porque son están mucho más arraigados en su ámbito cultural y son temas difíciles hay que pensar que la pena de muerte ha sido una cuestión absolutamente aceptada durante siglos en todo el mundo igual que lo ha sido la tortura y lo ha sido la esclavitud y lo ha sido muchísimas cosas la segregación racial o sea que ha habido una cantidad enorme de de ofuscaciones a lo largo de la historia y uno viendo precisamente eso viendo como a lo largo de la historia ha habido cosas tan tan demenciales que han sido perfectamente aprobadas por la opinión pública de su tiempo parece evidente que en nuestro tiempo también las habrá y hay cosas que a nosotros nos parecen bastante normales o disculpables o lógicas o legítimas o incluso un derecho y probablemente cuando pase un tiempo nos daremos cuenta de que son una cosa abominable y yo creo que esto es una reflexión que pueden entender y que les puede hacer un poco relativizar algunos dogmatismos morales de nuestro tiempo empezando por nosotros mismos porque esa ofuscación no solamente de nuestros alumnos también nos afecta a nosotros Muchísimas gracias por su participación Cristina y alguien más que desee participar por favor con Reiser Montalvo adelante Reiser Doctor buenas tardes bueno ayer me quedé con una pregunta y creo que la voy a dejar esa para después y me voy a centrar en la pregunta de hoy he estado concluyendo en toda la charla que el testimonio de vida es clave en todo el proceso de enseñanza no solamente es para para el área de religión cómo hacer que nuestro testimonio sea constante aún sabiendo que somos siempre objeto de mucha observación nos observan los alumnos nos observan los padres nuestros colegas y que hacer que ese testimonio pues siga siendo siga se siga manteniendo yo no se lo dije ayer yo siempre he pensado que dedicarse a la educación es un gran privilegio porque al estar tan observado ese es un estímulo enorme para nuestra mejora personal y que muchas veces si no tuviéramos ese estímulo pues no nos esforzaríamos por ser más coherentes o ser mejores y gracias a que tenemos que dar ejemplo pues lo hacemos y por eso creo que lo que hace falta para que mejoremos es que sepamos que hay gente que nos está observando y que son personas y que necesitan nuestro buen ejemplo y por eso que si tenemos realmente consideración con las personas que nos están observando cada día en el aula o en cualquier sitio si tenemos esa consideración tendremos en mucho lo importante que es darles un buen ejemplo y ayudarles y eso es lo que realmente nos dará fuerza para para mejorar o sea resumiendo el que el caer en la cuenta de que necesitan de nuestro ejemplo excelente muchísimas gracias ¿alguien más? sí primero con Rocío Lozano y después con Ana Lucía Ciclén Rocío adelante buenos días doctor buenos días con todos buenos días en mi caso yo llevo el área de educación religiosa al colegio Seibos entonces es muy cierto lo que usted decía hay algunas cosas pues que las chicas básicamente como que están a la defensiva sobre todo en los casos por ejemplo si se trata de homosexualismo de repente en los casos de defensa la vida siempre hay cosas que las chicas pues no les queda claro como bien usted lo decía las chicas justamente eso es lo que pedían en aula ver de repente personas que no tengan esa postura religiosa sino que tenga como que de otras de otras ciencias o que tenga de diferente especialidad para hablarles de esos de esos temas entonces estoy totalmente de acuerdo que también el testimonio es importante ¿qué más podría ser en ese caso doctor para tratar de que las chicas no tengan esas dudas bueno en este caso no solamente las chicas sino también los chicos estamos los cuatro colegios vamos a ver yo creo que se puede buscar en internet pequeños vídeos de testimonios de fragmentos de películas de cualquier hay gente que que se dedica a esto y que hace muy buenos recursos y que después de verlo dé lugar a un debate en clase yo creo que cuando hay un debate en clase y se profundiza siempre sale gente que defiende una postura que defiende otra yo creo que hay que perder el miedo a que se digan cosas inadecuadas a ver si me explico yo creo que vivimos en un mundo donde es tal la presión del mensaje anticristiano que el problema no es que lo vayan a escuchar en clase el problema es que lo están escuchando todo el día y lo que hace falta es que lo escuchen en un ámbito donde se analice críticamente y donde sus propios compañeros señalen los puntos débiles de ese aspecto y bueno yo creo que cuando uno lo ha hecho varias veces cuando lleva uno años haciéndolo llega un momento en el que domina muy bien todas las técnicas del debate y de la argumentación que son muy importantes igual que las escuelas de negocios un profesor acaba dominando muy bien el método del caso y el método del caso tiene la gran ventaja de que la gente no está a la defensiva porque habla de un caso externo y que salen muchas ideas y que uno no se siente moralizado sino que está analizando algo de una manera muy abierta y hay ideas de todos y bueno yo soy muy partidario de encontrar esa dinámica para profundizar en estos temas muchísimas gracias Ana Lucía había levantado la mano Ana Lucía Ciclín de todas formas desea participar Sí Ana tienes que encender el micro Adelante No me permite Ya, no ya se te escucha Ah, ya me decía no permitir Buenas Buenas tardes no, buenos días todavía con todos en verdad agradecerle doctor Alfonso Aguiló por todos estos tres días de charlas muy inter cada una ha sido día a día ha sido enriquecedor y creo que esta última ha sido el plus ¿no? en verdad porque conforme usted iba hablando yo iba realizando ciertas anotaciones si bien es cierto que como docente presectora también del colegio Ceibos este me ha ayudado me ha ido encaminando todo lo que usted iba aconsejando iba proyectando ¿no? y hay una pregunta porque por ejemplo me ha gustado una yo lo anoté acá dice la escuela nació con un profundo sentido de servicio de misión de ayuda y de misericordia y usted formuló una interrogante ¿no? para nosotros aquí presentes dice que hay que reflexionar y ver cómo estamos nosotros cómo está nuestra comunidad educativa cómo está la escuela y si lo analizamos en sí es cierto ¿no? vivimos esa identidad cultural ¿no? los valores cristianos deben estar en nuestra cultura corporativa estar en los documentos dando mi humilde opinión si está he ido punto por punto analizando porque arrancamos desde nuestra misión como docente y nuestra misión justamente usted hablaba en su ponencia del mensaje de unidad de compartir y subrayó una palabra de colaborar y nuestra misión justamente es colaborar con cada una de las familias de nuestras familias en la educación de sus hijos formándolos como hombres mujeres íntegros libres solidarios y hablamos aquí con una sólida formación académica en todas las dimensiones en sí entonces sí está en nuestros documentos lo vemos en nuestra vida claro lo reflejamos con nuestras alumnas nosotras ¿no? y en esta última parte quería detenerme en su última presentación para resumir porque que el tema en verdad me ha emocionado mucho yo lo felicito hablo también de los estereotipos del cómo corregir a las estudiantes aconsejándolas ¿no? pero sin herirlas sin lastimarlas en ese sentido los prejuicios y había una última que decía estamos viviendo una inesperada revolución espiritual ¿quién la va a atender? se planteaba en su presentación ¿no? hay un reto enorme y aquí era nadie esperaba un siglo 21 tan emotivo y espiritual y es cierto doctor Alfonso Aguito desde mi experiencia como maestra el año pasado o en esta virtualidad muchas chicas decían mis todo lo que estamos viviendo o en su plan de mejora personal ¿no? ellas decían mis el acercarme más a Dios porque me he ido alejando un poco ¿cómo llegar a ellas? ¿no? en este en este punto ¿no? hoy por hoy cuando todavía hay chicas que quizá sientan esa necesidad el aconsejarlas el decirles porque en otra presentación de usted era entender el designio de Dios porque todos aquí venimos con una misión no todas estamos aquí para proyectar y es un consejo grande y cierro con esta frasecita que me caló bastante y yo déjeme decirle que sí la utilizaba pero la parafraseaba donde decía el atreverse a cambiar para no tener resultados siempre los mismos ¿no? yo siempre la parafraseaba diciendo si quieres resultados diferentes no hagas siempre lo mismo y no desde nuestra vida he ido analizándola como colegio yo me siento orgullosa de formar parte de la familia porque he visto con su ponencia con todo lo que he ido viendo es que como colegio lo cumplimos lo proyectamos hacia nuestros estudiantes y seguimos trabajando en equipo porque ese es nuestro lema para la mejora de todos en verdad que hoy con su ponencia me ayudó bastante le agradezco mucho por estos tres días tan fructíferos para todos creo que hablo por todos porque nos ha servido como docentes como presectoras en este caso a entender crear esos lazos de confianza también aquí había resaltado y la reputación de nuestra escuela de los cuatro colegios lo hacemos toda la comunidad educativa ir acorde a esta identidad que usted ha ido hablando gracias doctor muy bien yo te puedo decir que mi experiencia que he dado clase muchos años es que cuando en una clase los chicos o las chicas tienen deseo de tratar a Dios y de ser mejor el ambiente de la clase no tiene nada que ver o sea un buen profesor que se fije en sus alumnos enseguida se da cuenta de que no debe prescindir de la fuerza transformadora que tiene el deseo de ser mejor cristiano porque los chicos y las chicas mejoran porque quieren ser mejores personas de acuerdo pero si se añade la dimensión espiritual esa mejora es muchísimo más muchísimo más profunda y más permanente pues nada gracias perfecto con las dos últimas preguntas adelante con Cintia Zavala y después con Rizal Montalón si se escucha buenas tardes doctor Alfonso si que tal doctor Alfonso me ha parecido bastante interesante el hecho de que nos pueda haber comentado de que manera nosotros como tutores preceptores podemos transversalizar la fe y no solamente en el área de religión y hay una frase muy importante que rescato que si me pareció muy actual sobre todo para los jóvenes soy profesora joven pero si me cuestiono muchos muchos temas que están muy actuales hoy en día uno de ellos es que se habla mucho de tener la mente abierta y que es fundamental nosotros como profesores el haber asumido esta responsabilidad de poder guiar a las familias y también darle la importancia de vida de prestarle la atención a estas charlas a estas conferencias que nos ayudan a formarnos a continuar en nuestro proceso de acercamiento y poder fortalecer nuestra dimensión espiritual nuestra dimensión profesional y no solamente como adultos quedarnos solo con la parte cognitiva porque de que sirve enseñarle al estudiante solo a nivel académico cuando nosotros tampoco somos partícipes de ese actuar de ese modelo que ellos deben seguir y verlo reflejado en su tutor en su preceptor entonces partiendo de ello yo había hecho una pregunta relacionada a esta temática hasta que punto nosotros como profesores jóvenes ponerle límite a esas ideas que están muy abiertas en la sociedad sobre todo en el mundo tecnológico en las redes sociales y que a veces los jóvenes se dejan arrastrar por esas ideas por esas ideas que están muy cuestionadas a tal punto que pueden llegar a cuestionar a su docente como muy conservador o muy retrógada o muy fanático entonces de qué manera poder ayudar desde muy pequeños porque soy tutora de tercero de primaria pero de qué manera poder ayudar a que esta mente abierta no se desvirtúe del camino del bien en la búsqueda de la verdad de qué manera poder orientar a las niñas en este sentido y también cómo podemos ayudar a las familias porque siendo niñas pequeñas siempre estamos más encaminadas a apoyar a la familia porque existen también padres que tienen una mentalidad ya muy liberal si hablamos de mentes abiertas ser de mente abierta pero no llegar tanto a lo relativo y a lo a lo liberal bueno yo creo que precisamente porque son mentes abiertas tenemos que encontrar cuáles son las ideas que entren en su mente o sea porque igual que entran esas ideas de otros que nos parece que les hacen pues equivocarse pues pueden entender las nuestras y lo que tenemos que hacer es en vez de decirles que esto está bien o esto está mal porque yo lo digo o porque esto es así es cuestionar las ideas que tienen y cuestionar no en el sentido de que se pongan a la defensiva sino de hacerle preguntas inteligentes que les lleven a descubrir que no son consistentes esas ideas y las vayan mejorando pero es que yo creo que esa es la tarea del educador en todo momento es el hacer las preguntas esto es como de Sócrates de la mayéutica hacer las preguntas necesarias para que uno por sí mismo llegue a las conclusiones no hay que dárselas hechas y esa es la inteligencia del profesor del padre de la madre que lleva un poco el diálogo busca el momento adecuado y hace que cada uno se vaya respondiendo y digamos que descubriendo sus propias incoherencias y las vaya corrigiendo yo creo que ese es un camino muy bueno para que las ideas arraiguen con profundidad porque si no luego nos quejamos de que les decimos muchas cosas se van del colegio y a los cuatro días las han olvidado todas perfecto este nada muchísimas gracias con la última pregunta al cargo del profesor Reiser Montalvo adelante Reiser para darle cierre de oro sí doctor primero agradecerle ya no vamos a tener al menos la oportunidad de de seguir aprendiendo pero creo que en la desde ayer hemos estado escuchando su ponencia también que decía que no conoce Perú ojalá que lo podamos tener por acá también y conocer Chiclayo también doctor esta pregunta está basada en 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 ayer en la clase de ayer yo estaba buscando un punto de camino que hacía mención a lo que a lo que voy a preguntar cuando hablamos de las características de los colegios hay un punto en surco que San José María aconsejaba dice ayudar a hacer más fácil el proceso de enseñanza aprendizaje lo que a nosotros nos causó dificultad ¿cómo cómo aplicar cómo conjugar este punto sin bajar la calidad educativa? Bueno yo siempre he pensado que la labor de un profesor es conseguir que lo que a uno le ha costado mucho aprender lograr que nuestros alumnos o los hijos lo aprendan en poco tiempo y mucho mejor y por eso un profesor siempre lo que está deseando es que sus alumnos aprendan más rápido lo que a él le costó que sus alumnos lleguen más lejos de lo que él ha llegado y la alegría de un buen profesor es ver que sus alumnos pasados muy pocos años son mucho mejores profesionalmente que él y un buen profesor le tiene que pasar como a un padre o una madre que no le da envidia ver que sus hijos llegan más alto al contrario es su gran gloria y eso es una muestra también del sentido cristiano del profesor que se siente realizado en sus alumnos y que se siente orgulloso de ver que que bueno que que lo hace mejor que nosotros nuestro deseo es que el mundo mejore y que la siguiente generación esté mejor preparada gracias a nuestro trabajo bueno este nada muchísimas gracias por tu participación Razer este gracias a todos los que han participado en realidad este sobre todo usted doctor Aguilo ya estamos por darle cierre a bueno a estos tres días de participación le pediría a todos los presentes por favor si pudieran abrir sus cámaras para poder tomar las fotografías instantáneas correspondientes como registro de estas tres jornadas este a ver si pudieran abrir las todas sus cámaras para poder revisar listo bueno perfecto procedemos a tomar las fotos entonces sonríen vamos a mejor cara un segundo por favor son varias páginas por favor todos sonrían son cinco páginas de fotos así que por favor un poquito de paciencia nada más caramba ya estamos para anuncios publicitarios cuatro sonríen sonríe Oscar perfecto cinco última para poder cerrar con la página seis perfecto eso con respecto a las fotos este nada el doctor Hugo junto con mi gente y con los directores quieren hacer una despedida adelante creo que es el momento sí bueno hermoso agradecer pues tu gran disponibilidad para dedicarnos estos ratos estos tiempos estudios y contribuir a nuestra formación como profesores de un gran proyecto un gran proyecto que fue inspirado por San José María realmente hemos aprovechado mucho son ideas de siempre a la vez ideas novedosas que ayudarán a nuestros profesores y a nosotros mismos sobre todo ese análisis que tenemos que hacer permanente esas preguntas si estamos cumpliendo la misión que se nos ha encomendado gracias Alfonso y estás invitado a conocer Chiclayo poquito de polvo tiene pero tiene grandes cosas y quien dice Chiclayo Piura y bueno Lima también está invitado después de Chiclayo dejo la palabra a Alan que es director de Turicará y a Jenny de Seibos he coincidido muchos años en Tajamar con José Ramón Dolarea que estaba todo el día hablando de Piura y de Perú y de Chiclayo y de todo conozco Perú por él durante años doctor Aguilo de mi parte un agradecimiento profundo ideas muy simpáticas y profundas que también animan en esta tarea esta tarea de de dar formación y de ser ejemplo perennemente el chico todo el tiempo nos está observando y nada agradecerle profundamente y de hecho queda la invitación formal para venir al Perú ahí nos ayudamos con un dúo y por Piura ojalá podamos tenerlo pronto hacer alguna cosa simpática muchas gracias doctor vale Alfonso muchas gracias me uno al agradecimiento general a la satisfacción de todos porque ya lo que han comentado los profesores con todo lo aprendido realmente es invaluable muchísimas gracias nuevamente la invitación queda abierta para que bueno sean muchas cosas mucho más simpáticas todavía porque el entorno virtual quizás a veces puede limitar algunas cosas también abierto algunas posibilidades infinitamente agradecida en nombre de todos en nombre de profesoras y profesores muchas gracias por nada muchas gracias a vosotros hasta pronto hasta pronto hasta pronto doctor cuídense mucho muchas gracias saludo para todos gracias 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 Luis Aguilar por el apoyo tecnológico que gracias a mis consejos no ha fallado no puedo comentar porque hay muchas personas presentes gracias doctor gracias por darnos nos estamos viendo pues ya la próxima semana nos vemos doctor buen día y como decía Jenny espero que les haya servido ayudado mucho en este esta capacitación en este proceso de aprendizaje peregne que tenemos en los colegios buenos días a todos a todas y a todos ah caramba y a todos y a todos